La libertad La libertad La libertad de hablar con versos Quisiera decirlo todo Y se me queda en el cuello Pero hay gente que me entiende Aunque no escuche mi verso A esos les canto yo A los sordos y a los ciegos Que no necesitan voz Ni verme tampoco el cuerpo Ese público es el mío Ese es el público bueno Nos miramos a los ojos Sin vernos nos entendemos Libertad de no mirar Libertad de mirar luego Libertad de mi silencio Libertad de hablar con versos Libertad de no mirar Libertad de mirar luego Libertad de mi silencio Libertad de hablar con versos Libertad de no mirar Libertad de mirar luego Libertad de mi silencio Libertad Gracias por ver el video